¿Qué es la historia de Florencio? 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 Pero previo a eso, en 1941, estuvo la visita de Walt Disney, y nada menos en este lugar, en el viejo rancho. Se incendia, ellos vuelven a Capital, ya estaban haciendo la casa de ahí de Vicente López, y estuvieron dos años sin venir, porque les pesaba mucho, hasta que empezaron a animarse nuevamente, porque era su lugar en el mundo, y reconstruyen ya de material la construcción posterior, ya lo que quedaba, y con otras características, se agrandó un poco más, y bueno, siguió pintando y creando su obra, Florencio. ¿Qué es esta construcción que vemos, toda de cemento, se hizo en vida de Florencio Molina Campo? Florencio Molina Campo, después se agregó la dueña posterior, que compró en el año 78, Nora Zulicam de Barreto, agregó algunas cosas, como es la galería que vemos ahí atrás, alrededor. Bueno, original del tiempo de Florencio, hay cosas, no queda mucho, pero hay muebles de él que están empotrados ahí, armarios, unas puertas de placar, la marca Los Estribos, está el hogar, hay fotos de la época, así que prácticamente no queda lo que tal vez uno quisiera que estuviera original, pero hay cosas para rescatar verdaderamente. Florencio Molina Campo, si a memoria no me falla, muere en 1959. ¿Cuál es la suerte desde su muerte de esta parcela? Primero decirte que el 6 de noviembre del 59, el caballo que él había rescatado de un carro, el gaucho, muere en este mismo lugar, y Florencio hace el esfuerzo de enterrarlo él, ya tenía diezmada su salud, y 10 días después fallece en capital el 16 de noviembre del 59. Elvirita estuvo un tiempo más, se muda de acá, por supuesto, y con los años lo vende casi, estamos hablando del 59 que muere Florencio, y hasta el año 78 que lo vende a la nueva propietaria Nora Azul y Camps, que lo compra con la idea de hacer un recreo, un lugar de recreación, porque está el río, con botes, hay unas parrillas por ahí, y bueno, después no prosperó esa idea, y Nora Azul lo tuvo hasta el año 2007, donde lo cede al municipio de Moreno. Bueno, y de aquel momento, abandonado, ocupado estuvo. Se deja una gente acá viviendo, después vino otra, ya se quedaron, no se hicieron las gestiones correspondientes en aquellos años para la recuperación, darle el valor que tiene este lugar simbólico, histórico, no solo para los morenenses, sino para la cultura nacional toda, y estuvo abandonado, se fue deteriorando, logramos desde el municipio, desde la gestión, poder reubicar la gente que estaba viviendo, fue un trabajo arduo de un año y pico, se estuvo limpiando hasta hace poquito, y aquí estamos ya con el lugar embellecido, todo limpio y en plena, en pronta recuperación. Bueno, ¿y cuál es la idea final para hacer aquí? La idea es que ahora venga la restauración del lugar, lo hará el municipio, están las arquitectas, está Jessica Centurión de Liduar, arquitectos de obras públicas que estuvieron el otro día viendo todo, hay un restaurador que contrató el municipio, Paloma Sánchez, Juan Carlos Malpeli también, estuvimos trabajando, para garantizar que de lo que se toca y se recupera, se restaura, no alterar nada de lo original. Cuando una vez que eso suceda, se le dará un uso cultural, desde la dirección propusimos en algún momento que sea casa-museo, creo que lo hablábamos el otro día, porque es un sitio que pocos lugares en el mundo tienen el privilegio de tener el lugar donde el artista vivió y creó su obra. ¿Esto va a ser en el futuro inmediato? ¿Calculan que el año que viene? Yo creo que habría que hablar con obras públicas, como cuál es el plan de obra, pero ya es inminente, porque la idea fue recuperarlo y ponerlo en valor para armar dentro de ese circuito turístico que queremos hacer en Moreno, este lugar como punto estratégico del turismo de paso y aprovechando la figura de Florencio Molina Campos, que fue descoyante a nivel nacional e internacional. Gracias por ver el video.